Y pues así era en la antigüedad, acuérdate. No, no, no. Mira, esto se me hizo una vibora. Uh-huh. Los morenitos aquello. Los morenitos aquello. Los morenitos aquello. Hasta luego. Sí. Sí. Los españoles. Ahora hay que caminar una cuadra. ¿Dimos toda la vuelta? Sí. Sí. ¿Dimos realmente toda la vuelta? Sí. trabaja con la moto Hola, hola. ¿Como que sea la de esas? ¿La ayudan? No sé qué sean. No, que vayamos para allá. Hay que cruzar y ya agarramos el metro. 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 Y ya agarramos el metro. Y ya agarramos el metro. Hay que cruzar 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 y ya agarramos el metro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya agarrando el metrobús, estamos como media hora. Agarrando el metrobús. Gracias. Gracias. Gracias.